Hoy se celebra el Día Mundial del Teatro, por eso hemos querido compartir este día en la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias, que está en la Ciudad de la Cultura, en la laboral, que hemos conocido el desarrollo de los trabajos de la propia escuela, hemos compartido con su equipo directivo, con otros profesores, hemos visto a los alumnos, nos hemos comprometido incluso con ellos a examinar diversas cuestiones que son de interés, pero también hemos tenido la oportunidad de escuchar sus críticas, sus aportaciones, sus propuestas, sus reivindicaciones que nos hacen a quienes aspiramos, en este caso a quien aspira a presidir el Gobierno de Asturias. Y como no, una conferencia magistral, más que una conferencia, una jornada de debate con el actor José Antonio Logato, que nos ha demostrado por encima de todo la importancia de la vocación. Bien, pues en este Día Mundial del Teatro lo que me he comprometido como presidente del Principado de Asturias, si así recibo el apoyo de la ciudadanía, es precisamente por trabajar por una política cultural que se defina en este caso con las artes escénicas, que tenga en cuenta su situación, que sea capaz de dar un gran pacto por la cultura en Asturias, por ponerla en el lugar que se merece, y sobre todo por reivindicar algo que nos permite avanzar y mirar al futuro. Porque este proyecto, del que nosotros estamos hablando, mira siempre al futuro. ¡Gracias!